Bueno, como acto de cierre tenemos la presentación ya por parte del Vicepresidente de la Corte Constitucional, Doctor Jorge Ignacio Pretel Chalhut. Una vez más, la Corte Constitucional le ha cumplido al país un merecido reconocimiento a nuestro Presidente, el Doctor Luis Ernesto Vargas Silva, a su equipo de trabajo y a su familia. Este es el fruto de un año de esfuerzo de su Presidencia, que incluye la selección de los temas, la confirmación de los conferencistas y una gran cantidad de detalles logísticos para que haya sido un gran éxito este encuentro. ¡Qué alegría haber estado en esta ciudad! A todos nos impresionó la calidez humana, la atención y la disposición de los tolimenses. Desde el primer día en el Conservatorio, las presentaciones de la Orquesta Sinfónica, de la Orquesta Juvenil del Tolima, conformada por un grupo de niños y niñas principalmente de esta región y del dueto Rojas y Mosquera, demostraron con creces por qué esta ciudad es la capital musical de Colombia. Como pudieron darse cuenta, estos encuentros de la Corte Constitucional no son sólo eventos de integración entre los funcionarios de la rama judicial, sino prolongadas jornadas de trabajo en las cuales se debaten los temas más importantes de nuestro país. Con ello también se pretende acercar a la Corte Constitucional a las regiones, obteniendo el máximo aporte de los ciudadanos y la academia de departamentos tan importantes como el Tolima, cuna de ilustres juristas como Darío Echandía Olaya, Alfonso Reyes Echandía, Antonio Rocha Alvira, Jesael Giraldo Castaño, Camilo Tarquino Gallego, Alfonso Gómez Méndez, Guillermo González Charris, José Leonidas Bustos Martínez, Jaime Vidal Perdomo, el Fiscal General de la Nación, Eduardo Montalegre Linet, Nuestros compañeros Luis Ernesto Vargas Silva y Mauricio González Cuervo, y mi maestro el doctor Marco Gerardo Monroy Cabra, a quien he tenido el honor de reemplazar en la Corte Constitucional. En estos tres días hemos tenido la oportunidad de escuchar a invitados internacionales de la talla de Michel Prior, Gerardo Eto Cruz, Pablo Fajardo, Belén Olmos, Giponi, Nicolás de Sadeler, Gabriel Eduardo Nemogá Soto, Fernández López Ramón y Antonio H. Benjamín, así como también a expertos nacionales de las universidades más prestigiosas de Colombia, quienes debatieron sobre los problemas destacados del derecho ambiental, como el derecho al agua, el cambio climático, el desplazamiento ocasionado por la explotación de recursos naturales, la consulta previa, la participación, la biodiversidad y la minería. Generalmente, en estos eventos, el alcalde y el gobernador se limitan a dar un saludo protocolario de bienvenida. Esta vez, sus intervenciones fueron un gran abre bocas de este encuentro. Qué bueno que los mandatarios planteen la problemática ambiental de sus regiones. Es el momento de agradecerles muy especialmente al señor alcalde y al señor gobernador aquí presente. Con seguridad, el trabajo y el debate académico y sus conclusiones serán de gran ayuda para la consolidación de la protección al medio ambiente en la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Los esperamos el próximo año en la ciudad de Cartagena. La Corte Constitucional abocará de cara al país la libertad de expresión y el Estado Constitucional, en el cual se debatirán temas de gran trascendencia, entre los cuales vale la pena mencionar la función de los medios de comunicación en la protección de la democracia y del Estado Social de Derecho, los ataques a la libertad de prensa, que debe ser protegida de agresiones directas como la censura, la persecución y las amenazas contra periodistas. Precisamente, la Fundación para la Libertad de Prensa en Colombia reveló apenas hace algunos días que desde 1977 hasta la fecha han sido asesinados 142 periodistas durante el ejercicio de su profesión, dentro de los cuales se encuentran hombres muy ilustres que han defendido nuestra democracia, como el de Álvaro Gómez Hurtado, Guillermo Cano y Sasa, Diana Turbay Quintero, Jaime Garzón y Héctor Adad Gómez, y recientemente el asesinato del periodista Luis Carlos Cervante, entre muchos otros que dieron su vida por la verdad. También se abordarán problemáticas como los medios de comunicación y el cubrimiento del conflicto armado, los límites a la libertad de expresión y el balance entre esta y la protección de la integralidad moral a través del derecho penal. Y finalmente, se debatirá sobre un asunto esencial en la democracia, la independencia judicial y los medios de comunicación. Es el momento de tomar aquí las palabras del presidente Juan Manuel Santos en la apertura de este encuentro. Abro comilla. Todos presentes debemos agradecer a la Corte Constitucional de este país que como guardiana de la Constitución ha desempeñado un rol muy importante en el reconocimiento de derechos fundamentales, así como en la protección de los mismos. Cierro comilla. Hace tres años, en el encuentro llevado a cabo en la Universidad Externado de Colombia, en la aceleración de los 20 años de la Constitución de 1991, se me encomentó destacar los puntos esenciales de esta norma superior, para lo cual pregunté a personalidades como exconstituyentes, exmagistrados y académicos. Y por una amplia mayoría se llegó a la conclusión que la creación de la Corte Constitucional era el logro más importante de la Carta Política. De esta manera, la Corte Constitucional ha sido la principal defensora de la Constitución Política de Colombia, pues ha acercado al ciudadano a la justicia a través de sus providencias, en especial gracias al mecanismo de la acción de tutela. Sus decisiones de implicación nacional han cambiado la concepción del Estado en materia de salud, seguridad social, educación, consulta previa, medio ambiente, derecho a la defensa, protección de la población vulnerable y reconocimiento de los pueblos indígenas, entre muchísimos otros temas. Gracias a la Policía Nacional, este puñado de hombres y mujeres hoy estuvieron preservando y durante todos estos días el encuentro, cuidando el orden en este importante encuentro. Agradecemos la asistencia a magistrados, jueces, funcionarios, profesores y estudiantes de universidades de distintas regiones del país. Un hasta pronto. Gracias. Así con este acto damos por concluido el décimo encuentro de la jurisdicción constitucional, encuentro constitucional por la tierra. Muchas gracias a todos los asistentes durante estos tres días.